¿Cuál es el proceso que se viene haciendo abajo y es importante que los chicos, a su tiempo, tengan su espacio? En general, sí, pero es una cosa normal de convivencia, por distintos motivos. El estudio, el idioma, el tener una buena preparación secundaria, bueno, él siguió después terminando la universidad. En algunos casos puede ser cruel, pero en líneas generales es una elección, y bueno, para hacerlo bien, tenés que dejar cosas de lado. Es fundamental desde la educación, el hecho de enseñar y de que se entienda que es un juego y que no es una cuestión de vida o muerte. Digamos que personalmente yo me lo imaginaba por ahí de otra manera, por lo previo también, por cómo venía, pero es lo que estábamos hablando. No tengo que terminar con ningún mito, el que piensa eso es un estúpido, no es un mito. Bueno. Sí, vos lo pensás, seguro. Todo, todo, desde arriba, desde arriba hasta abajo, todos, todos y de todos. Lo que hace siempre es subir la apuesta, y cuando se sube la apuesta, indefectiblemente pasás, pasás la línea. Y cuando la pasás, el protagonista se siente tocado. Y cuando es así, lo primero que hace es decir, no hablo más, y no está bien. Bueno, muchachos, no tiene que ser el final, tiene que ser el principio. Obviamente, porque va de la mano de un proceso que se viene haciendo abajo, y que es importante que los chicos, a su tiempo, tengan su espacio. En general, sí, pero es una cosa normal, de convivencia, por distintos motivos. El estudio, el idioma.